Hola bienvenidos nuevamente a mi canal y si eres nuevo me presento. Mi canal está dedicado en gran parte a videojuegos, en el encontrarás desde reseñas hasta Gameplay y más cositas interesantes. Pero lo que me ha dado visibilidad son mis videos sobre el emulador GameLob. Sí, el emulador donde jugamos Call of Duty Mobile. Veo que quieres instalar el emulador chino, me imagino el global te va de asco. Tengo un servicio de instalación y configuración, por si quieren que yo lo haga. Escríbeme en mis grupos, o al privado. Déjame ayudarte a que lo hagas 100 veces más rápido, que si lo hicieras de la forma tradicional, donde debes primero descargar la versión china luego una vez instalado el motor gráfico debes instalar la versión global del juego gastando tiempo que podrías emplearlo en otras cosas. Comencemos. Paso número 1. Te vas a mi Telegram y descargas estos archivos que con el paso del tiempo pueden ser más o menos esto depende del tamaño del emulador. Así que si fuiste ahora y en vez de 8 son 6 o viceversa es porque obviamente actualice el emulador para que tú no pases trabajo. Paso número 2. Seleccionas todos los archivos verifica que estén descargados correctamente y los descomprimes la contraseña es Adobe Claro, S-H-A-D-O-W. Una vez hecho esto encontrarás una carpeta lamada TX Game Assistant y dos archivos de registro, que más adelante te diré qué hacer con ellos, esta carpeta es donde está todo el emulador y dentro tiene tres carpetas. La primera es AOW-ROPS-100 que es el motor gráfico. La segunda es App Market que es la tienda de aplicaciones es como Google Play pero para el emulador. Y la carpeta UI que es donde ocurre la magia. Bueno esta explicación sobraba pero es necesario aclarar esto. Paso número 3. Copias la carpeta TX Game Assistant, en la siguiente dirección C2.diagonal invertida Program FAUS o archivos de programa, ahora entenderás por qué ahí y no en otro lado pero siempre podrás cambiar esta dirección. Una vez copiada esta carpeta donde les dije se acuerdan de los archivos de registros de antes ahora vamos a usarlos. Opción 1. Si los ejecutas de una con doble clic ya estaría instalado el emulador en esa dirección donde los pusiste. Opción 2. Si los editas puedes cambiar el disco y la ubicación de instalación, mira TENSEÑO solo los abres y vas aquí, y cambias la letra del disco donde quieres ponerlo y listo. También debes revisar que coincida la ubicación real con la del registro, o lo que está escrito en los archivos que yo he llamado Tencent. Sea cual sea la opción que elijas, ya estaría instalado el emulador, solo resta hacer esto que yo siempre hago. Paso 1. Ejecutar el AppMarket y revisar que esta opción salga, si esto SEO, está correctamente instalado el emulador. Paso 2. Actualizar el emulador, solo tocan aquí y esperan a que se actualice, a veces demora a veces tarda un poco. Si no se actualiza recuerda poner en las exclusiones del antivirus la carpeta TEM, es una carpeta que dentro tiene los temporales exclusivamente del emulador, y tiene dos carpetas dentro TX Game Download y Components. La pérdida de la primera una vez creada provocará fallos en el emulador. La pérdida de la segunda imposibilitará la opción de reparar el emulador en caso de fallos. La otra carpeta que deben poner en las exclusiones es la carpeta TX Game Assistant, que es donde está el emulador completo. Paso 3. Configurar el sistema operativo y el emulador. Por aquí les dejo par de videos. Paso 4. Abrir el motor gráfico de forma manual para esto debemos ir a la carpeta Wii y creamos un acceso directo en el escritorio, al cual llamaremos Gameloo, y aplicamos estos ajustes fíjate bien. Colocamos espacio después de las comillas, ponemos menos vm en minúsculas, espacio nuevamente y el número 100. Hecho esto solo deben abrir el motor gráfico donde encontrarán el juego, la app de Facebook y la Aurora Store. Independientemente de su versión, si al instalar mi emulador no está actualizado el juego, hagan esto que les dejo en este video. Si tienen problemas con los controles hagan esto y si no saben configurarlo hagan esto. Tengo un servicio de instalación y configuración por si quieren que yo lo haga. Escríbeme en mis grupos o al privado.